Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 2 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción del grupo éxito y en el mismo periodo de tiempo para la acción del grupo Nutresa. Complementamos este informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos diarios y les recordamos que estén visitando constantemente su plataforma informativa, allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente están impactando a los mercados. Comenzamos en esta ocasión con la acción del grupo éxito, que es el título más destacado en una jornada bajista para el índice MSCI Call Cap. La acción estaría abandonando su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, superando la zona que habíamos resaltado en el último informe, los $2,200 pesos, y se establece como resistencia técnica a niveles de $2,300 pesos. Este nivel que antes era una zona de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana. En cuanto a su soporte, para este marco de tiempo quedaría demarcado en los $2,170 pesos. Para su marco de tiempo diario se establece nuevamente una estructura alcista. Continuamos con la acción del grupo Nutresa, que en la jornada anterior habría abandonado su estructura bajista en este marco de tiempo, presentando una importante volatilidad en este marco de tiempo. Su soporte se conserva ajustado a los $47,000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia que quedaría demarcada en los $60,000 pesos. Para su marco de tiempo diario se establece una tendencia lateral. Por su parte, el índice MSCI Colcap, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo, su soporte técnico continúa en los $1,320 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los $1,370 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un desplazamiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que establece como resistencia técnica a niveles de $37,000 pesos. Recuerden que esta zona técnica presenta una correlación positiva con su marco semanal, y un soporte cercano a niveles de $35,500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde la oferta vuelve a retomar el control, y mantiene su soporte técnico ubicado en los $25,000 pesos. Recuerden que este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en niveles de $25,700 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas y ajustado a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de BHI, que conserva su zona de soporte ajustada a los $280,000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los $305,000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, que mantiene como soporte técnico diario los $3,900 pesos, que sería la parte inferior de su estructura, y una zona de resistencia técnica cercana a los $4,240 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta última secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de Cemento Zargos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, y mantiene su resistencia técnica ajustada a los $8,560 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se mantiene en los $8,100 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico. Su soporte permanece en los $12,000 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en los $14,500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. En este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que mantiene su zona de soporte ubicada en los $13,000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Y una resistencia técnica cercana a los $14,000 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, que elabora una vela envolvente de las últimas dos jornadas de negociación. Y mantiene como soporte técnico niveles de $2,100 pesos. Este nivel que hemos detallado en los últimos informes. Y establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los $2,200 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que elabora una vela envolvente de la jornada anterior. Y mantiene como zona de soporte técnico niveles de $2,360 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo, continúa ubicada en los $2,550 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar, donde la oferta permanece en control y su zona de soporte en este marco de tiempo, estaría demarcada en los $55,000 pesos, que se establece por esta congestión que vemos en este nivel. En cuanto a su resistencia para este periodo, estaría demarcada en los $60,000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario que estaría ubicado en los $16,100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia que quedaría ubicada en niveles de $17,200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que establece una resistencia técnica ubicada en los $33,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría en su resistencia más cercana. Y un soporte que quedaría ubicado en niveles de $30,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de ISA, donde el índice de Fuerza Relativa se ajusta a niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo estaría ubicado en niveles de $17,500 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y continúa marcando como zona de resistencia los $18,500 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento bajista. La acción de Mineros, donde la oferta permanece en control. Y conserva como resistencia técnica niveles de $3,500 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Y un soporte que se mantiene en niveles de $3,300 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. Continuamos con la acción de PEI, que conserva como zona de soporte niveles de $70,000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Y una resistencia cercana a los $74,000 pesos. Reiteramos nuevamente, como en ocasiones anteriores. Que la acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores. Pero para que esta última secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para este periodo de tiempo, aún conserva su tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene como zona de soporte niveles de $40,800 pesos. Y una resistencia técnica cercana a niveles de $4,400 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores. Pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene como soporte técnico diario los $33,000 pesos. Este nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. Y una resistencia cercana a niveles de $34,700 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene su soporte técnico ubicado en los $12,000 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo de tiempo, se conserva en los $13,100 pesos. Ajustado a su EMA de 20 días y a su promedio móvil simple de 200 días. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Albuquerque Argos, que sigue conservando como zona de soporte niveles de $11,500 pesos. Y una resistencia ubicada en los $12,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Albuquerque Osura, que mantiene como zona de soporte los $20,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los $23,500 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, vuelven a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo diario, la tendencia continúa siendo bajista. Por su parte, la acción de Promigas, con un soporte técnico diario ubicado en los $6,900 pesos. Y una zona de resistencia técnica ubicada en los $7,700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa un desplazamiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su soporte permanece ubicado en los $8,500 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en niveles de $9,400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico